Bueno, a ver, les soy muy sincero, jamás en ningún momento imaginé que el video del día lunes iba a ser este, este que ven acá, en ningún momento lo imaginé, yo pensaba que hoy iba a ser un video hablando de Boca River, de cómo lo vi, de mi opinión, etcétera, porque teniendo en cuenta que no había hecho análisis en caliente el día de ayer desde la bombonera, no pude hacerlo por una cuestión de que me quedé sin batería, de pedo llegué a grabar todo el partido para la reacción, que por cierto, mil gracias a todos los que están apoyando ese video, la está rompiendo toda, y quiero agradecer, antes de arrancar con todo el video, quiero agradecer de verdad y de todo corazón a todos mis seguidores hinchas de River, yo entiendo que, a ver, cuando uno es respetuoso del otro lado siempre espera lo mismo, pero generalmente en el fútbol argentino cuando uno es respetuoso quizás el otro no entiende que está haciendo o intentando ser respetuoso y del otro lado recibe puteada crítica, a mi no me pasa, es algo que yo lo he charlado con mis amigos, con gente de inclusive de marcas, de empresas, que le digo, a mi los hinchas de River no me preguntes por qué, pero yo no tengo hateo de hinchas de River, no lo tengo, no lo tengo, entonces, de verdad quiero agradecer, pero de todo corazón a todos los hinchas de River que, pese a haber perdido, siempre es una paja perder un clásico, dígamelo a mí, o sea, que vengo perdiendo los manos manos últimamente, bueno, ya hace tiempo que por suerte, desde que está ese tipo en el club, desde que está Juan Román Riquelme, la cosa cambió, eh, Toto, pero siguen sin jugar a nada, bueno, eso es otra discusión, yo te hablo de lo que digo, desde que está Riquelme en Boca, River no le pudo ganar, obviamente, estamos hablando de partido de mano a mano, ¿no? Acá en esta ocasión tampoco contaría, ¿no? Porque esto no fue un mano a mano, esto fue un partido, un torneo que también es muy importante, porque todos los clásicos son importantes, acá no hay más menos, obviamente, sí, la trascendencia que tiene una Copa Libertadores te eleva muchísimo todo, tampoco vamos a ser boludo, pero todos los clásicos son importantes, esa es la realidad, bueno, bueno, como decía, en ningún momento pensé que iba a ser este video el día de hoy, en ningún momento, mi cruce con Juan Román Riquelme, quiero confesar que es la primera vez que hablo con Román, jamás en mi vida interactué, nunca, nada, me hubiese encantado, obviamente, yo siento que, bueno, para mí es el tipo que más feliz me ha hecho durante toda mi vida, o sea, de verdad, porque es ese tipo que te levantaba del asiento para gritar un gol, porque hacía una gambeta y te levantaba, qué sé yo, yo la verdad es que, o sea, con Román estoy siempre agradecido, pero como hincha de boca, y la verdad es que ha sido, bueno, un sueño cumplido tener una interacción con él, poder hablar, por lo menos hacerle una pregunta, quizás la pregunta, bueno, no la tomó del todo bien, pero viste como Román, que cuando habla con la prensa es como que él siempre está en contra de lo que dice el que pregunta, entonces como que es difícil, pero lo entiendo, a ver, vamos a ir directamente con lo que fue mi pregunta, mi cruce, mi charla, como lo quieran decir, pero antes quiero dejarles un poquito de lo que fue el programa del día de hoy en Tice Sport, así arranqué el programa, para que vean un poquito de lo que hubo el día de hoy, vamos a ver esto, atención, atención acá. 18 de un torneo, imposible que se les escape, pero va a ser imposible que sí, ahora empezamos a discutir, primero nos sacamos las ganas de lo que tenemos más ganas de decir de arranque, Toto, bienvenido. Bueno, buenas tardes, hoy viene acá a atender a los muchachos, a ver, vamos a arrancar por el principio, Guido me habla de paliza, que no quiere que hable de paliza táctica. Tranquilo, Guido. Nadie habla de táctica. Acá ganamos partidos. Hablamos de goles contra el rival. Lo respeto. Ganamos partidos. Eso lo respeto. Eso de la táctica, de la paliza, de que esto, del otro. Quincón, mirá la sonrisa que tiene. No hay Quincón. No se le ve lo bien. ¿Sabés qué festeja el hincha de Boca? Como dice Lucas, más que un clásico. ¿Sabés por qué? Porque desde el año 2015 que llegó Gallardo, es la primera vez, es la primera vez que River termina un partido contra Boca rematando dos veces nada más. ¿Y Boca cuántas? Eso festeja. ¿Y Boca cuántas? Eso festeja. ¡Metió la que tenía que meter! O sea, Boca festeja. Bueno, a esto iba. Ganamos y a otra cosa. Ya está. Pero es cierto. Es cierto lo que digo. De verdad, estuve toda la mañana buscando todos los partidos de Boca-River desde el 2015. Y sí, es el primer partido en el cual River termina, desde que Gallardo es técnico, obviamente, un superclásico, pateando solamente dos veces. En todos los anteriores había pateado tres, por lo menos, o mismo dos. Creo que hay un partido en el cual remata dos veces en todo el ciclo Gallardo y es en el 2-1 global en las semifinales de 2019. No lo conté. ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, en una serie, en un partido de 180 minutos, no de 90. O sea, no entraría por una razón obvia. River, digamos que, bueno, el contexto lo llevaba a quizás estar defendiéndose, porque ya tenía dos goles arriba. No es que iba 0-0 el partido. Por eso no lo conté el de 2019 y este entraría como el único partido, el primer partido en el cual, desde que está Gallardo en River, bueno, es un dato, básicamente. A ver, vamos ahora sí con el cruce entre Toto Bordier y quien les habla, con Juan Román Riquelme. Como dije, para mí es un sueño terrible. Para los chusmas, les comento, en ningún momento yo sabía que iba a salir Román. O sea, es más, se barajaba la posibilidad de que hable un jugador de boca, pero poquito más, ¿no? Entonces, durante el programa, de repente, Ariel Rodríguez, el conductor, dice, bueno, tenemos a alguien al aire, tenemos ahí comunicación telefónica. Román, ¿cómo te va? Buenos días. Y yo me quedé como, lo miré a Luquita Beltrán, y luego así como diciendo, hermanos, ¿qué está pasando de repente? Bueno, la verdad es que una locura total. Y esta fue mi pregunta para Juan Román Riquelme. Vamos a verla. A ver, ahí va. Y eso es lo más importante. Toto. Román, ¿cómo te va? Toto Gordie, te saluda. Te quería consultar porque ayer se vio un Boca muy comprometido, sobre todo en la marca, porque Payero lo fue a tapar a Enzo Pérez, porque cuando se lo veía a casco abierto por izquierda, ahí estaba Paul Fernández para taparlo. Pero particularmente te pregunto por Nico Figal. Para mí fue el mejor partido que tuvo Figal en Boca. ¿Cómo lo viste vos? Pues yo veo que el equipo hizo un buen partido, pero voy a decir que Payero salió a marcar a Enzo Pérez, que Paul marcó a Casco. Perdón, acá yo ya entré en mi mente, les voy comentando un poco lo que me pasaba a mí por la cabeza. La pregunta, quiero creer, díganmelo ustedes en los comentarios, por sí o por no, no tengo problema si ustedes no lo ven como yo lo veo, pero la pregunta para mí fue clara, fue cómo lo viste a Figal. O sea, a mí Figal me pareció el mejor partido que está a Boca. ¿Vos cómo lo viste? A Figal. O sea, la pregunta fue para Figal. Y me respondí en ningún momento, habló de Figal. Fue genial. Pero Figal, el gol de Beneto, ¿quién patea? Ramírez. Ramírez, tira el centro. Bueno, el gol de Beneto patea a Paul Fernández. Ah, la saca al córner. Claro, anterior sí. No, no, desde el ofensivo... Después del primer tiempo. Y en el primer tiempo, cuando te mirás, tira... Ven que yo acá le digo, desde el ofensivo, obviamente, pero yo le estaba preguntando por Figal. O sea, por un jugador. No le estaba preguntando por quién había pateado ni por nada. Pero bueno, ¿viste? Cómo es Román. Yo lo banco igualmente. O sea, no tengo nada en contra. Al contrario, me pone hiperorgulloso. Pero, ¿viste cómo es? Si te escapa... O sea, ahora lo entiendo. Entiendo perfectamente a los que marcaban a Riquelme, ¿no? En su momento. Porque te sale para cualquier lado y decís, la puta madre, se me escapó. Yo es que le quería preguntar por Figal. Porque además es un jugador que yo no le he escuchado mucho a Riquelme hablar de Figal. Entonces era interesante saber cómo lo había visto a Figal en el partido de ayer, que era muy importante. Pero bueno, vamos a ver cómo termina la cosa. Dentro del derecho. No sé si es Langoni o no sé quién. Que hace un jugador. Y que pique adentro del área, es Pallero. Es una situación clara. Que le pise a la pelota. Que después Ramírez termina tirando una chilena. Sí. Entonces. El Kásico hay que marcar a uno y después hay que atacar. Obviamente, obviamente. Boca lo marcó y lo atacó. Sí, totalmente. Entonces. ¿Eh? Boca lo marcó y lo atacó. Del otro lado tendrías que hacer el mismo análisis. Ahí me cagó a pedo. Porque si no, ¿qué te parece que jugamos nosotros solos? Totalmente. Boca marcó y atacó, como tiene que ser. Como se juega el Kásico. Hay que marcar y atacar. Después que nos faltó el último toque. ¿En verdad? Ahí medio la derecha. Pero tampoco yo estaba hablando de que a Boca le había faltado el último toque. Pero bueno. Así era. Mi manera de ver el fútbol. Si Ramírez mete el gol cuando hace el sombrero de estaco. El partido se tiene que terminar. Era para cerrar la cancha. Bueno. Nada. Era para cerrar la cancha. De verdad. Si Ramírez metía ese gol. Ese gol que yo digo. La controló como Cristiano Ronaldo. Y la definió como yo. Pero bueno. Lo dije ahí en la reacción. Pero bueno. Este fue mi cruce con Román. ¿Qué opinan? Quiero saber sus opiniones. Abajo en los comentarios se los pido por favor. Sobre todo. Me quedé yo. ¿Viste? Mi cabeza dando vuelta con que. Che. ¿Habré hecho mal la pregunta? No sé. Porque. Yo creo que fui claro. O sea. Yo le pregunté. Porque. Había sido muy responsable de la marca. Paul Fernández. Pallero. Como que se fue. Fue con determinación Boca a marcar. ¿Viste? No es como que. Lo marcaba Pallero. Enzoperi. Y después lo marcaba. No sé. Qué sé yo. Benedetto. ¿No? Lo marcó Pallero todo el partido. A Casco lo marcó todo el partido. Paul Fernández. A Solari. A Suárez. Se lo iba agarrando respectivamente. Figal y Marcos Rojo. Entonces me pareció como que. Bueno. Estaba buena la pregunta. Pero claro. Me salió para cualquier lado. Me salió para cualquier lado. El torero. ¿Cómo tiene que ser? Yo lo banco. Insisto. No. 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 El video de hoy. Jamás en mi vida. Insisto. Pensé que el video del día lunes. Después un poco arriba. Ibería ser este. Mi cruce con Riquelme en Taze Sports. Una locura total. Muchas gracias a todos. Por ser parte de esto. Porque de verdad que. Fuera de joda. Lo digo. Yo soy un pibe normal. De Santelmo. De la boca. Tranquilo. Hago mis videos. Me gusta hablar de fútbol. Y poder tener la oportunidad. No solo de estar en Taze Sports. Por lo menos. Una vez. Etcétera. Sino que. Tener la posibilidad. Ustedes. O sea. Los hinchas de boca. Me entenderán. Boludo. Tener la posibilidad. De preguntarle algo a Riquelme. De poder interactuar con Román. Loco. Es mi ídolo. ¿Me entendés? O sea. Para mí. Es una flayada terrible. Haber podido tener. Aunque sea. Un minuto. Que me haya escuchado. Que me haya respondido. Lo que se le haya cantado. Que no importa. Pero por lo menos. Que haber tenido. Ese minuto y medio. Con Riquelme. Una locura total. Agradecido con ustedes. Que están del otro lado. Apoyando todos los videos. De verdad. Es impresionante. El apoyo que le están dando. A los últimos videos. Vayan a seguirme a Instagram. Vayan a seguirme a Twitter. Que estoy bastante activo por ahí. Así que nada amigos. Mil gracias. Y nos vemos la próxima. Chau chau. 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 Chau chau.